Traigo la mente dañada, me siento loco con lo que traigo Traigo bastante coraje y espero el día para trozarlos Espero y Dios me perdone, pues lo que hago no es lo correcto Desde que yo era un plebillo, abrí los ojos, nací para esto Con mi sangre calentada no me detengo, soy muy violento No sé cómo describirles el diablo en vida, lo traigo adentro Así que no me traicionen, yo no perdono, marco la hora Terrorista hasta la madre, adicto al antra, su abrico bomba Yo sé que un día he de morir, que no me preocupo, está en mi jale Moriremos en la raya, primero muerto, a que me atrapen Creo que yo nací maldito, me gusta el suelo manchado en sangre Asociado con la muerte, a donde corres que no se alcance Y ahí le va mi compa, vete esparza y arremángale viejón Puro movimiento enterado Yo lo he girado este camino, agradecido con los patrones Me gusta tener mujeres, no de a poquitas, mejor montones Amigo de muchos hombres, manejan claves, también colores Me gusta la lavadita, originales y de sabores Mi trabajo es peligroso, me importa poco morir peleando Yo no sé hacer otra cosa que hasta dormido Pienso en quebrarlos, con este cuerno que traigo No se atraviesen, escuchen bien Me gusta hacer agujeros, ni yo lo entiendo que puedo hacer Esto va para la gente que está pendiente con el cartel Traigo la mente dañada, de nueva cuenta ya me enteré Quisiera comerlos vivos, pero con virus, dos infectado Me despido en el corrido, mañana vuelvo con otro encargo De nuevo, mañana vuelvo con un po de Goblins De nuevo, mañana vuelvo con otro encargo Que te aparte, cuando te qu live con un 5000 Que se aparte, cuando te quedeuro ¡Y yo como que te a mdingo! PB SnapTC